Hola a todos, esta semana vamos a ver la influencia política y social del deporte en el siglo XX. Alguno puede preguntar, ¿y ahora el deporte por qué? ¿A qué viene? Me parece que no cuadre en la asignatura. Pensemos un momento, ahora actualmente, cuántas cadenas de televisión se dedican al deporte, cuánta prensa se dedica al deporte. ¿Hay algo que tenga más audiencia que unas olimpiadas, que una final de la Champions o de la Super Bowl? El deporte actualmente, desde un aspecto social, tiene un peso increíble y lo ha tenido ya durante el siglo XX. Vemos grandes manifestaciones que han pasado a ser representativas. Por ejemplo, aquí tenemos a Smith y a Carlos, dos atletas de los 200 metros en México 68, como hicieron su famosa protesta a favor del Black Power, pues, para la igualdad de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. O también vemos como, por ejemplo, Jesse Owens, en Berlín 36, consiguió tirar por el suelo todas esas teorías de la raza aria que tenían los nazis, gracias a sus cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín, allí, en las narices de Hitler, en 1936. Vemos como el deporte, pues también, políticamente, ha sido usado constantemente. Eso que veíamos en la Guerra Fría, hace unas semanas, de esa lucha ideológica, también pasó al deporte. En Moscú, en 1980, no fueron, los Estados Unidos boicotearon esas Olimpiadas, e hicieron que muchos otros países apoyaran ese boicot. Luego, cuando fue cuatro años después, en Los Ángeles 84, las Olimpiadas, en Estados Unidos, los que no fueron, fueron los soviéticos. Dicen, tú no has venido a la mía, yo no vengo a la tuya. Pero todo eso estaba en un contexto de guerra fría. Entonces, vemos como, social y culturalmente, lo que ha ocurrido en el deporte, siempre ha tenido algo que ver con la política y la economía de esos momentos. Y actualmente sigue pasando. También ha ocurrido con China, en 2008, pues, como se decía, que podía significar una apertura política, o podía significar ese régimen comunista, en cuanto a política, no economía chino, pues, en esas Olimpiadas también podía tener alguna apertura, cosa que no sucedió. Pero bueno, siempre se vincula al deporte con lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual. Por eso es tan importante, por eso mueve tanto dinero, por eso mueve esas audiencias televisivas tan espectaculares. Muchas gracias.